Milonario, 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 Milonario... Milonario, 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 Milonario ¡MILLONARIO! ¡MILLONARIO! ¡Ya pañé el perro! ¡MILLONARIO! ¡Aviéndate tu gringo, wey! ¡Y como anda toda la banda de Calvillo! ¡Yo soy la bomba! ¡Yo soy la bomba! ¡Yo soy la bomba! ¡Yo soy la bomba! ¡Jalo con mis cardanos, Kevin Chingas! Niña y niña está en la casa Casa Babilonia Este bonito se llama José José Ahí se me sabe Y ya está en la casa Casa Babilonia 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 Casa Babilonia